Quédense donde están 117, al suelo Señor, te ausentaste sin permiso Esta es tu única oportunidad de volver a casa en paz No, ni merga Equipo azul, deténganse Tengo cosas que hacer Ah, mamoncita, mi hija Cortan es el objetivo, señor ¡Halio, verga! Por supuesto que lo es ¡Ya, güey! ¡Eche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Eche bato! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Eche pendejo, idiota! Soy el mejor ¡Que se armen los pinches chingadasas! Ahora sí viene lo chido No me hagas patearte el trocero No me hagas chuparte el p*** ¡Este es bien! ¡Dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quiten mi celular! ¡Dame lo quiten! ¡No, no, te lo voy a ganar! ¡No, te voy a ganar! ¡Álmate, que tú te vas a ganar el carro! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Ana! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡Dame, dame, dame!